Música Lunes de la 26ª, semana de la mañana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan les dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor Encontramos dos instrucciones en este pasaje. La primera tiene que ver con la forma de entender el reino. Los discípulos no han entendido nada de lo que Jesús les ha enseñado e ilustrado con sus acciones sobre la realidad del reino de Dios y su dinámica. Ellos siguen entendiendo que se trata de una realidad en la que siguen contando los títulos, la posición social y los puestos burocráticos. El Evangelio pues les recuerda a la Iglesia y el interés hasta la preocupación casi obsesiva que tenían los discípulos por saber quién es el más importante. Lo más razonable es pensar que el problema no estaba en que aquellos hombres fueran especialmente orgullosos o ambiciosos. No, aquellos hombres eran como somos todos los humanos. La apetencia por ser importante es más fuerte que la apetencia por ser ricos. Y no olvidemos que se trata de una apetencia que nos dura mientras vivimos, porque seamos creyentes, religiosos, sacerdotes o quien sea. Por otra parte, si Jesús se opuso siempre de forma tangente en esta apetencia, es que en ella vio el mayor peligro para los humanos y para su comunidad de seguidores. ¿Por qué? No es ante todo cuestión de humildad. El problema está en que, como es lógico, el que quiere ser el primero, por eso mismo quiere estar por encima de los demás, quiere ser más que los demás. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Y para lograr eso, lo más seguro es que se va a enfrentar a otros, los va a humillar o los querrá dominar. Todo el que sube, divide. Como todo el que baja, une. Y no hay argumento, motivo que justifique o haga santa estas apetencias. Pero hay algo más grave. Lo peor que hace quien quiere ser el más importante, es que pretende ponerse por encima de Cristo y hasta por encima de Dios. Es lo que afirma Jesús cuando presenta al niño y dice que en el niño está Él y está Dios, como lo está en el que acoge o escucha a cualquiera de los discípulos. Dios se ha fundido con Jesús. Y Dios en Jesús se ha fundido con el ser humano. Por tanto, querer ser el más importante en última instancia, es pretender, sin darse cuenta, estar por encima de Dios. Ni Dios puede humanizarse más, ni el hombre puede endiosarse más. Y la segunda instrucción está en relación con los que predicaban y realizaban signos en nombre de Jesús. El criterio de Jesús es claro y terminante. No se lo impidan, dice Jesús. Nadie que haga el bien puede ser molestado solo porque no pertenece a los nuestros. Dios, su amor, su misericordia, su paternidad, son más grandes que cualquier grupo o comunidad de cualquier denominación. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.